No sé, 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 no boquita que me vuelve loca, que me vuelve loca, cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos, tu modo de comprender, tu modo de adivinar, mis pensamientos. No sé, 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 que tiene tu boquita que me vuelve loca, que me vuelve loca, cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, jamás podré yo vivir, la vida lejos de ti, sin tu cariño, pues a tu lado es muy bien, tengo que reconocer, soy como niña. Oye, lindo, quiero decirte algo, tu boquita que me vuelve loca, eso que tiene tu boquita, que me vuelve loca, que me vuelve loca, cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos, tus sentimientos, tu modo de comprender, tu modo de adivinar, mis pensamientos. No sé, 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 que tiene tu boquita que me vuelve loca, que me vuelve loca, cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, jamás podré yo vivir, la vida lejos de ti, sin tu cariño, pues soy un lado muy bien, tengo que reconocer, soy como niña. Yo sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, que tiene sus trozos, yo sé, no sé, no sé, no sé, que me vuelve loca, Yo sé, yo sé, de poquito a poco Yo sé, yo sé, que tiene tu amor Yo sé, yo sé, que tiene tu peligro Yo sé, yo sé, que tiene tus manos Yo sé, yo sé, que me vuelve loca Yo sé, yo sé, que tiene tu amor